Constelación 82 Esta es la constelación que viaja, camina y toca Ahí nos hagan su super especial, recuerden que estamos entrando en la recta final de este hermoso evento Y vamos a tocar las últimas reblitas a recomplacer a la gente hermosa que hoy Bueno pues nos acompaña en esta noche ¡Uy el Reyes! ¡Uy el Reyes! Sonido Constelación 82 Vamos a bailar la cumbre de los efectos especiales Para complacer a la banda 82 Se encuentran con nosotros ¡Vámonos! ¡Cállate para la pista! ¡Vamos a bailar en suerte! ¡Vale el Pichachú de Samba! Cuando la banda es Sangecita de los Pobos Para laのpa de lozona sur ¡Eh! 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 Los Gemelos Unidos ¡ Todos! ¡Quieres! ¡Quieres! Echando el sabor a esta noche 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 Echando el sabor a esta noche